de la mañana con tres minutos. Seguimos con más información. Les contamos, la dirección de obras públicas del municipio de Guayaquil inicia desde hoy varios trabajos de mantenimiento vial en el centro y suburbio de la ciudad. En uno de los casos se colocará una nueva carpeta asfáltica en la calle Portete desde la avenida Quito hasta la calle 6 de marzo. Eder Chemen nos da a continuación el detalle. Eder. Hola Valery, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuando son exactamente las nueve de la mañana con cuatro minutos nos hemos trasladado justamente hasta este punto que tú acabas de mencionar, la calle Portete entre 6 de marzo y también la avenida Quito porque aquí ya han iniciado estos trabajos de mantenimiento vial que fueron anticipados por la dirección de obras públicas del municipio de Guayaquil. Aquí en este tramo en el que nosotros nos encontramos podemos observar que ya hay maquinaria de la dirección de obras públicas y que se ha avanzado ya con lo que se conoce como el fresado o más bien como el retiro del asfalto, en este caso la carpeta asfáltica que se encontraba deteriorada para su posterior reemplazo dentro de lo que conciernen a estos trabajos. Aquí se va a colocar nueva carpeta asfáltica y además habrá cierres viales temporales. Uno de ellos, el que observamos en este momento ya uno de los carriles, el de servicio, se encuentra totalmente cerrado y deshabilitado debido a los trabajos que ya han iniciado. Esto como para un poco ubicar a la audiencia, estamos en el centro sur de Guayaquil y hacia la avenida Quito, que es hacia donde está la cámara, justamente mostrándoles imágenes, es justamente el estadio Capuel, como para tener una referencia de hacia dónde avanzan estos trabajos. Pero este no es el único punto, el único tramo en el que se ejecutan estos mantenimientos viales. Importante mencionar que se ha dicho que desde la calle Q hacia la vía perimetral también habrá el cierre del paso vehicular durante los trabajos que consisten en la remoción y cambio del pavimento rígido y en ese punto del suburbio de Guayaquil incluso se van a cambiar un poco las rutas de algunas líneas de buses. En tanto que en el sur de Guayaquil, en la ciudadela La Saiba, específicamente habrá un mantenimiento vial del pavimento de hormigón hidráulico de las calles Dolores Sucre entre José de la Cuadra y Ángel Felicísimo Rojas. En este punto los trabajos durarán alrededor de cuatro meses, perdón, de cuatro semanas. Importante mencionar, Valery, amigos televidentes, que todos estos trabajos forman parte de seis contratos que semanas atrás firmó el municipio de la ciudad de Guayaquil para mantenimiento vial en toda la urbe. En total son 119 kilómetros que tanto en el centro sur de Guayaquil como en el sur y también en el suburbio se los va a atender y se los va a reemplazar para que exista una mejor movilidad. Unos trabajos que tienen una inversión de más de 21 millón de dólares de acuerdo a cifras que han sido proporcionadas por el municipio de Guayaquil. En todo caso aquí lo importante es planificar sus rutas, sus viajes, porque desde hoy 30 de septiembre estas avenidas y calles del centro, en este caso desde la calle Porteste, desde 6 de marzo hasta la avenida Quito, se mantienen cerradas, en este caso algunos carriles temporalmente, debido a la llegada y a los trabajos que ejecuta la dirección de obras públicas. La ATM también ha destinado un contingente importante, contingente importante para poder dirigir la movilidad en estos sectores, así que se recomienda salir con más tiempo, tomar rutas alternas e informarse también a través de los canales oficiales de la ATM en relación a los cierres que van variando. Es lo que podemos informar a esta hora de la mañana. Ustedes siguen con más. Buen día. Buenos días. Nuevamente hablamos de trabajos viales, importante que lo tengan en cuenta para el desarrollo de la jornada. Vemos como, bueno, no se ha cerrado completamente, está un carril habilitado, que eso es bueno y eso es importante para darle fluidez a la zona. Son trabajos que se van a llevar a cabo en la calle Porteste, entre la avenida Quito y 6 de marzo. Ténganlo en cuenta, atención con el que yo, ya lo he dicho a él, es parte de los trabajos que se están llevando a cabo en toda la urbe. Y a propósito de lo que pasa en Guayaquil, queremos también mostrar a continuación cómo se encuentran otras vías, en este caso del norte de la ciudad, para que también usted pueda prever esto y salir con tiempo o buscar rutas alternas. En la avenida Francisco Orellana se mantiene esta coloración roja que usted la ve en pantalla, que es un tráfico pesado, lo que significa en ambos sentidos, tanto yendo como para el norte de la ciudad, como para dirigiéndose hacia el centro de la urbe. Lo mismo la avenida Juan Tanca Marengo con dirección hacia el centro. Tenga en cuenta también que ahí es justo donde se conecta con la avenida de las Américas. No olvidar que también en las zonas está terminando de finalizar la primera etapa de la construcción del paso elevado, así que también por eso es el congestionamiento. Plaza Danín, vemos también congestionamiento en ambos sentidos y vemos qué pasa a esta hora en la Pedro Mandández Gilbert, luego de la alerta de varios accidentes de tránsito más temprano. Vemos que a esta hora ya todo se ha organizado, ya no hay este congestionamiento en buena hora, hay un tráfico moderado, eso sí quiere decir que va fluyendo de a poco, pero con ruta hacia la avenida Machala, sí hay algo de congestionamiento a lo largo de toda esta vía, así que tome rutas alternas si es que puede, si no, entonces le tocará salir un poco más temprano. La calle Boyacá, la avenida Boyacá saliendo del túnel, mire usted también un tráfico bastante pesado, pero es habitual también con el arranque de una jornada ahí en el centro de la ciudad, así que téngalo en cuenta. Y a propósito de temas viales, también les vamos a conocer conocer a las 9 de la mañana con 9 minutos, que desde finales de febrero de 2025, todos los carros nuevos del país comenzarán a recibir nuevas placas vehiculares. Asegura la Agencia Nacional de Tránsito que esta decisión fue tomada para disminuir las adulteraciones y clonaciones de este elemento de identificación. El parque automotor crece cada año entre 15% y 20%, es lo que asegura la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador. De ahí que para reducir las posibilidades de adulteraciones y clonaciones de placas vehiculares, resolvieron otorgar para 2025 nuevas placas para los vehículos nuevos. Los especiales te ofrecen fabricarte la placa a la medida, que es algo que debe desaparecer poco a poco. La entidad añadió que las nuevas placas serán entregadas a finales de febrero e inicios de marzo de 2025, una vez que se haya agotado el stock existente, tanto en la fábrica de la Agencia Nacional de Tránsito como en los municipios, y a medida que el usuario vaya necesitando el elemento de identificación. Estas nuevas placas contarán con algunas características que evitará que sean fácilmente clonadas o adulteradas, como código QR, reflectividad, holograma de seguridad, materiales especiales y microtextos de seguridad. Es mucho más fácil para un agente de control verificar si la matrícula no ha sido falsificada, si el usuario está con los puntos correspondientes para poder conducir, si el usuario reportado en ese vehículo tiene vigente su licencia. Hay mucha información que va a salir de ese nuevo código QR que está en la placa. En la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito se indicó que de la misma manera se entregarán nuevas placas para las motos, que son la mayor parte del parque automotor del país. Cambia la forma, actualmente es casi cuadrada y vuelve a ser horizontal. El Código Orgánico Integral Penal sanciona a la persona que conduzca un vehículo automotor sin placas de identificación o con placas alteradas u ocultas, con el 30% de un salario básico unificado, es decir, 138 dólares. Además, se le reducirá seis puntos a su licencia de conducir. Según la Agencia Nacional de Tránsito, las provincias en las que más se adulteran placas vehiculares son Guayas, Esmeraldas y Los Ríos. Se estima que pasarán aproximadamente dos años desde que se emitió el nuevo reglamento el pasado mes de julio para que todos los carros del país cuenten con las nuevas placas. Vamos con otros temas. Agentes de inteligencia policial en las últimas horas ejecutaron en el sur de Guayaquil varios allanamientos capturando a integrantes de bandas delictivas. En estos allanamientos se encontraron a los delincuentes con armas de calibre mayor. Catalina García se encuentra en el Distrito Sur para darnos los detalles. Adelante, Catalina. ¿Qué tal, Valery? Buenos días. Continuamos aquí en el Distrito Sur de Guayaquil, donde los miembros de la Policía Nacional, en conjunto con las Fuerzas Armadas, activaron un operativo esta mañana logrando atrapar a estos cinco sujetos que ustedes están observando en este momento que están de espaldas. También han podido decomisar estas armas de calibre mayor que nosotros podemos observar en este momento en la mesa que se presenta como parte de las evidencias halladas en esta importante acción por parte del bloque de seguridad en el sur de Guayaquil, específicamente en el sector de Puerto Lícita. A esta hora tenemos al coronel jefe del sur del puerto principal para que nos dé en detalle. Coronel, buenos días. Continuamos aquí explicando un poco lo que ha ocurrido esta mañana en esta acción por parte de la Fuerza Pública, importante operativo en conjunto con las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional también. No, no, sí. Pues obviamente las tomas son evidentes. Hablamos de un arma tipo fusil, dos armas tipo carabinas, dos armas tipo repetidoras y dos armas cortas revólver calibre 38. Coronel, ¿cómo se dio la acción por parte de la Fuerza Pública? ¿Cómo lograron detener a estos sujetos y aprender a los que están, a los otros 10? Bueno, hay que tomar en cuenta que este es un trabajo conjunto de bloque de seguridad y se manejó información tanto de la Dirección General de Inteligencia de la Policía como inteligencia naval. Esta sinergia entre policía y Fuerzas Armadas a través de la Armada aquí en el puerto nos permitió a nosotros tener los datos fidedignos y la ubicación y sobre todo manejar los resultados a fin de lograr esta detención. Muchísimas gracias, coronel. También tenemos a miembros de las Fuerzas Armadas que nos expliquen específicamente qué estaban haciendo estos sujetos al momento de la acción por parte de la Fuerza Pública. Efectivamente, cuando las unidades de la Armada Nacional realizaron la prensión se encontraban en dos embarcaciones con motores fuera de borda y camarón que no pudieron demostrar, no pudieron justificar, no había ningún documento y por esa razón fueron aprendidos inclusive con armamento de grueso calibre que estas personas ponen en su sobra a la ciudadanía en los espacios de acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, es el resultado de esta acción en conjunto, tal como le dice el miembro de las Fuerzas Armadas, accionar por parte de la Policía Nacional con ellos también, la ejecución de este importante operativo. Y me quedo con lo que dice el coronel jefe del Distrito Sur, que estas armas estaban operativas, es decir, si ellos querían podían disparar. Es cuanto puede informar hasta esta hora de la mañana, Valeria Tuciezco, más en estudio, compañera, que tengas buenos días. Buenos días, Catalina. Esperemos entonces que todos estos indicios y lo que resalta y destaca la Policía Nacional sirva entonces para, ya en el sistema de justicia, se tomen las decisiones correctas y no tengamos que verlos una vez más en las calles, como lamentablemente suele pasar. Pero les contamos que en la provincia de Los Ríos se registraron dos rescates por parte de la UNASE este fin de semana. Los Ríos es una de las cinco provincias del país donde se reportan oficialmente más casos de secuestro. Por la vida de la joven de 17 años, la banda delictiva exigía 50 mil dólares. La estudiante de 17 años fue secuestrada a plena luz del día. Momentos en que junto a su madre estaban aperturando su local comercial. Aparecen sujetos fuertemente armados y se la llevan a la fuerza. Ocurrió en Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Agentes de la UNASE de la Policía Nacional, mediante labores de análisis, información y técnicas de investigación, realizaron un operativo en el sector de Costa Azul, donde la banda delictiva que la tenía secuestrada al ver la presencia policial empezaron a salir en precipitada carrera, dejando abandonado el domicilio donde estaba la joven. Una víctima más en la provincia de Los Ríos también fue rescatada por agentes de la UNASE. Tente tranquilo, somos la Policía Nacional. Date la vuelta, loco. Date la vuelta. Ten cuidado. Se trata de un comerciante, al que también secuestraron el fin de semana en horas de la mañana. Estos dos casos es uno más en la lista de los cientos de riosenses que han sido víctimas de secuestro en lo que va del año. Algunos han denunciado estos hechos, mientras que otros han decidido retirar la denuncia y terminar pactando con los extorsionadores. Otros ni siquiera lo han reportado a la Policía Nacional. Las cifras de la Fiscalía General del Estado detallan que Los Ríos es una de las cinco provincias del país donde se reportan oficialmente más casos de secuestro. Un momento de buena pausa, amigos, pero al volver, mucha atención, les contaremos las denuncias que tienen los habitantes de la ciudadela Bernaza Norte y Simón Bolívar. Vamos a hacer contacto con Alex Vargas para que nos dé un adelanto. Adelante, Alex. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenos días. Alex Vargas atendiendo a la comunidad. Estamos aquí en la avenida Leopoldo Benítez, entre la ciudadela Simón Bolívar y Bernaza Norte. Noten, ustedes están pidiendo a la dirección de áreas verdes del municipio de Guayaquil árboles de gran tamaño, ¿cómo levantan el concreto causando daños? Y desde luego la preocupación es que esto... Seguimos con más información en 24 horas. Les contamos. Guayaquil registró incendios forestales simultáneos anoche de este domingo, afectando áreas como Samanes una vez más, Estelamares y Montebello. Y el ECO-911 reportó la alerta y los bomberos lograron controlar este fuego que consumió tres hectáreas en el sur de la ciudad. Aunque aún no se determinan las causas de los siniestros, la emergencia se extendió a zonas también como Urdenor y Urbanor durante la mañana de hoy. Autoridades investigan el origen de los incendios mientras continúan monitoreando posibles focos de reactivación. Y las lluvias ayudaron a mejorar los caudales de los ríos de Cuenca. Iván Rodríguez, desde el río Tomebamba, nos amplia la información. Adelante, compañero. Muchísimas gracias, estudios, amigos, amigas, ¿qué tal? Buenos días. En efecto, yo me encuentro a orillas del río Tomebamba. Y este es el panorama que podemos observar a esta hora de la mañana. Observen, ha cambiado notablemente desde la semana pasada que solo se podía ver rocas. Actualmente ya la cota ha subido notablemente gracias a las lluvias del fin de semana, pero sobre todo del domingo donde se presentaron algunas inundaciones, incluso en la zona suroccidental de la ciudad de Cuenca. Lo que hay que mencionar es que los caudales de los ríos de la ciudad han subido de la semana pasada que no superaban de los dos metros cúbicos por segundo. Y actualmente los cuatro afluentes, los principales, el Machangara, el Tarki, el Yanuncay y el Tomebamba, han subido desde los cuatro metros cúbicos por segundo a aproximadamente ocho metros cúbicos por segundo. Esto ayuda sin lugar a dudas a la cota que está en el embalse de Mazar, que actualmente, según el reporte de Selec, es de 2.117,86 metros sobre el nivel del mar. Y lo importante de todo es también generar, dentro de la información que estamos generando a esta hora de la mañana, es que si bien los ríos están generando o los caudales están y muestran niveles significativos, lo importante es que los pronósticos de lluvia para esta semana son importantes, según lo que se ha dado a conocer a través del INAMI. Es decir, para todos estos días, desde el lunes hasta el viernes, podrían existir precipitaciones en nuestra ciudad. Y eso, sin lugar a dudas, ayudaría muchísimo más a que se vaya recuperando la cota en la central hidroeléctrica de Mazar. Ese es el informe que nosotros les podemos contar a esta hora de la mañana, pues estaremos muy pendientes de lo que vaya generándose como información acá desde la capital Azuaya. Por el momento, nosotros volvemos a los estudios de mi parte. Buenos días. ¡Oh! ¡Me está robando! ¡Dónde! ¡Aquí, allá, allá! Hemos llamado a la policía y no responde. ¡Llamemos a Alex! Ve, la basura. Yo lo llamo a Alex. Alex Vargas, ¿qué tal? Aló, Alex. Vete, necesito acá a mi hermano. Ya saben, todos los barrios de Guayaquil, no duden en llamarme. Este es el número telefónico en el cual podemos coordinar y así encontrarle la solución al problema. De su vecindario. ¡Llamen a Alex! Y eso justamente han hecho habitantes de la ciudadela Bernaza Norte y Simón Bolívar. Piden al municipio de Guayaquil la reparación de la acera central de la avenida Leopoldo Benítez. En el lugar, las raíces de los árboles han dañado el pavimento, causando molestias, por supuesto, a los peatones y también hasta a los conductores. Vamos a hacer contacto con Alex Vargas, quien se encuentra en este sector del norte de Guayaquil, para darnos a conocer esta denuncia ciudadana. Adelante, Alex. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenos días. Alex Vargas atendiendo a la comunidad en el norte de Guayaquil. Estamos entre la ciudadela Bernaza Norte, como también la Simón Bolívar. Esta es la avenida Leopoldo Benítez y la hermano Miguel, la garzota al frente. La preocupación de los ciudadanos es la situación en lo que comprende atender la dirección de áreas verdes del municipio de Guayaquil. Noten ustedes la fuerza de las raíces, cómo ha levantado el pavimento y desde luego esto se vuelve intransitable para los peatones. Terrible y desde luego requieren atención por parte del municipio de Guayaquil. Esto es a lo largo de la Leopoldo Benítez, me dijo mi señora, y esta es la Bernaza Norte. Hermano Miguel. Hermano Miguel, la de acá. Hermano Miguel y el Leopoldo Benítez. Mi señora, sería importante que el municipio venga a atender esto. ¿Un peatón se puede incluso tropezar a algún niño? Así es, un peatón o una persona adulta. Y hay un criadero de ratas, cucarachas. Ah, ¿debajo de eso? Sí, debajo de eso, de eso levantado ahí. Oye, mi señora, desde aquí hasta, vendría a ser hasta la otra avenida, ¿no? Sí, hasta la otra avenida. Bueno, sería importante, en su debido momento sabemos que cuando vino el problema de la cochinilla, varios árboles salieron afectados, por eso fue que talaron los que estaban acá. Así es. Pero mire que ahí pusieron algo nuevo, pavimentaron una parte que estaba más levantada, pero siguió levantándose el pavimento. Ahí está la mala disposición de los ciudadanos en este sector de la ciudad de la Bernaza Norte, y así mismo, Simón Bolívar, cómo está la cantidad de basura regada. Y esto, por supuesto, causa un hedor desagradable en esta zona norte de la ciudad de Guayaquil. Entonces, ahí está el pedido a la dirección de áreas verdes del municipio de Guayaquil, por favor, atender la situación con respecto a las raíces de estos enormes árboles, que por supuesto está levantando el concreto y desde luego causando gran malestar. Es lo que podemos dar a conocer hasta la mañana. Alex Vargas, atendiendo a la comunidad. ¡Se arreglan las luminarias! ¡Llamemos a Alex! ¡Ven! ¡La basura! Yo lo llamo Alex. Alex Vargas, ¿qué tal? ¡Aló, Alex! ¡Ven, te necesito acá, mi hermano! Estamos en el segmento de Llamen a Alex, atendiendo a la comunidad. ¡Gracias, Alex! ¡Gracias, Alex! ¡Llamen a Alex! Vamos con otros temas. Al menos siete muertos y más de ocho heridos dejó un ataque armado reportado en una gallera del recinto Huachapelí, en San Borondón. Hasta ese punto se trasladó nuestro compañero Ricardo Alcibar para darnos detalles. Adelante, Ricardo, te escuchamos. Buen día. ¿Qué tal? Así es, buenos días. Estamos acá en el recinto Huachapelí, perteneciente al cantón San Borondón. Y a mi espalda se encuentra justamente el predio donde se reportó esta masacre que deja al menos siete personas asesinadas, más de ocho heridas. Ya ustedes en estudio lo mencionaban muy bien. Ahí está justamente este predio de caña donde se reportó este ataque armado. Según la policía del distrito San Borondón, aquí funcionaba una gallera clandestina, utilizada principalmente para las peleas de gallos. Y es que ayer en horas de la tarde y noche se estaba realizando una especie de festejo con bebidas alcohólicas. El centro de atención y de atracción también era la pelea clandestina de gallos en este punto. Cuando llegaron cerca de las siete de la noche, perdón, al menos seis delincuentes en tres motocicletas fuertemente armados, según la Policía Nacional, con armas cortas, no con armas largas, como en algunos medios de comunicación se indicaba. Y dispararon contra objetivos en específico. Sin embargo, habrían víctimas colaterales. Aún no sabemos cuántas porque la Policía Nacional nos ha dado datos preliminares en este punto, luego de este ataque armado. Que se reportó una masacre completa, en realidad. Acá conversamos con el Teniente Coronel Freddy Osorio, jefe del distrito San Borondón. Y nos mencionaba que aún continúan las investigaciones en este punto. Que con el pasar de las horas en este lunes nos darán un poco más de detalles a través de una declaraciones, de una rueda de prensa posible que se dará en el transcurso de la mañana. Pero como podemos ver, hay personas concernadas de lo que ha ocurrido. Hay familias enteras que todavía están alrededor de este predio en un área agrícola, que su principal actividad es el cultivo de arroz, de maíz. Y en una zona realmente apartada, nosotros nos ha tomado cerca de una hora y media llegar desde Guayaquil, desde la autopista Narcisa de Jesús, hasta este punto. Para poder registrar y dar cobertura periodística a este suceso que ha conmocionado a un cantón completo. Por el lado izquierdo de su cámara, podrán ver también agentes policiales, quienes están aún realizando el acordonamiento del sitio, levantando información, conociendo más detalles de las actividades que aquí se realizan. Y es que recordemos que en los últimos meses el Cantón San Borondón ha sido el centro de ataques armados, de violencia, sea por varios delitos. Por el tema de extorsión, de secuestro, también conflicto entre organizaciones delictivas. Y este aún todavía está por determinarse. ¿Cuáles fueron las motivaciones de los asesinos de perpetrar este ataque armado acá en este recinto perteneciente al Cantón San Borondón? Esta es un poco la información que les podemos compartir a esta hora de la mañana. Por supuesto, también nos dejamos con imágenes para que vean el lugar, el sitio, también el perímetro de seguridad que se ejerció acá en horas de la noche para poder levantar los cadáveres. De al menos siete personas, ayudar a las personas que estaban heridas también. Y los indicios balísticos que serán claves para determinar la ruta que tomaron estos delincuentes. El problema acá también es la geografía en donde nos encontramos. No hay cámaras de seguridad, es un sector apartado, rural, que incluso llegar hasta acá es complicado. Es difícil por la geografía que se registra en este punto de la provincia del Guayas. En estudio, ustedes tienen más. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Por todo lo que tú mencionas, será muy importante, esperemos que se dé, las declaraciones por parte de la Policía Nacional para ver qué se sabe hasta este momento. No es cualquier cosa, es una masacre que se ha dado en este recinto, en Huachapelía y en Cantón San Borondón. Siete muertos y ocho heridos es lo que deja este ataque violento. Si es que ya Alompor se tiene identificado qué sería, quiénes serían, más bien los autores de este terrible acontecimiento. También por qué se daría y por supuesto que se esclarezcan las cosas para también tranquilidad de la gente de San Borondón. Es realmente terrible, este cantón sigue aumentando el número de muertes violentas en lo que va de este año. Con esas imágenes, amigos, y con este reporte de Ricardo, nos estamos despidiendo, pero recuerda que a la una de la tarde hay más información. Que tengan un buen día.